Sería un honor, Keanu Reeves revela que se ha reunido con Marvel para formar parte del universo cinematográfico de Marvel Studios. ¿Qué quiere él de mí? Saludos amigos, bienvenidos a Notegamer 51 y bueno, desearles desde ya una feliz noche buena y 25 de diciembre, día de navidad. Que la pasen con sus seres queridos como debe ser, siempre cuidándonos sabiendo que estamos todavía en pandemia. Pero en fin amigos, desearles todo lo mejor para el año que viene y esperemos que estemos mucho mejor que estos últimos dos años, esperemos. Pero feliz navidad tengan todos. Muy bien amigos, veamos la nota, qué es lo que está pasando con Keanu Reeves y el universo cinematográfico de Marvel. Pues la estrella que ahora está en plena presentación, como saben, de Matrix Resurrection, Keanu ha confirmado una entrevista recientemente, haberse iniciado en las conversaciones para formar parte del infinito reparto de las películas del estudio de Kevin Feige para el universo de Marvel. El universo cinematográfico de Marvel que no para de crecer y su espectacular elenco de actores contratados, lleno de primeras espadas de la industria, podría crear aún más con la incorporación de Keanu Reeves en el universo de Marvel, un actor que nunca ha participado en ningún proyecto de Marvel. Sin embargo, una entrevista reciente a la estrella de Spade ha confirmado que el director de Marvel, Kevin Feige, se ha sentado para discutir un supuesto proyecto, futuro proyecto de algún superhéroe en el universo cinematográfico de Marvel. Aún mantienes tu ojo omnisciente en mí que pudiera calzarle a Keanu Reeves. Cuando se le preguntó si Eli Feige había encontrado a un personaje de Marvel para interpretarlo, Reeves respondió, Todavía no lo hemos hecho, tenemos que encontrar algo. Sé lo que deseas, hijo. La respuesta de Reeves deja más que abierta esa posibilidad, y tal y como ha pasado con la campaña a lo largo de los años, sería una cuestión de tiempo nada más. Llena de teorías como montajes de fans por doquier ofreciendo y mostrando al actor en docenas de diferentes papeles de personajes. Sería un honor, respondió Keanu hace una semana, a la pregunta de si le gustaría pasar a Marvel. Tiene algunos directores visionarios realmente asombrosos, haciendo algo que nadie ha hecho nunca. Dijo, en especial en ese sentido, en términos de escala ambición, producción, sería genial ser parte de eso. Y todos conocemos a las maravillosas películas que ha estado trabajando para Warner y DC, la competencia de Marvel Studios. Increíbles personajes. Y puede ser que Warner también quiera retenerlo un poco más. No, gracias. No me quedaré mucho aquí. Tengo cosas que hacer. Pues ya lo vieron amigos, posiblemente este año sepamos más de las negociaciones que tendría a Keanu Reeves con Feige en el universo cinematográfico de Marvel. Y qué personaje pues le podrían dar a él. Por ahora lo que podemos hacer es especular y tener algunas cuantas teorías de lo que podría ser. ¿Ustedes qué creen? Pongan en los comentarios qué personaje les gustaría a ustedes que interpretara Keanu Reeves en el universo cinematográfico de Marvel. Y pues un saludo amigos y desiguales desde ya, feliz noche buena, feliz navidad y pues nos vemos amigos. Muchas gracias, feliz navidad a todos. Gracias.